Shalom hermanos, Pablo aquí desde Melbourne, Australia, haciendo otro blog en español. Quería leer Segunda de Pedro, capítulo 3, desde 14 hasta el fin. Y quería hablar un poquito acerca de Pablo, el apóstol que nos ha dado la mayoría del Nuevo Testamento, lo que el cristiano llama el Nuevo Testamento. Ok, Segunda de Pedro 3, 14, entramos directo al texto, dice, Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en Shalom, en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor a Yeshua. Salvación. Tal como os escribió también nuestro amado hermano Shaul, Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, él, Shaul, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua de Messiah, a él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok, aquí hay varias cosas que quiero conversar con ustedes. Entonces, la primera cosa es que Pedro nos dice, procurar con diligencia, ser hallados por él en shalom, en paz. Ahora, shalom significa no solo paz, sino todas las cosas en bien estado. Y cuando nos habla, nos amonesta a ser hallados en paz y procurar con diligencia. Significa que hay que trabajar para llegar a ese punto, para llegar a ese estado de ser en shalom. Hay un trabajo, hay que poner fuerza detrás de lo que uno está haciendo. Aprender cómo llegar a poder estar en ese estado de shalom. Y vamos a hablar un poquito más de eso largo después. Entonces, pero vamos a la segunda parte que nos dice las cosas que Pablo ha escrito en sus cartas son difíciles de entender. Ok, a veces no nos damos cuenta de quién era Pablo y tenemos que poner a Pablo en el contexto de quién era él. Él dice que era fariseo de fariseos. Primero que nada, él fue entrenado como fariseo. Y no solo como fariseo, sino como uno de los más altos fariseos que se pudieran haber encontrado en Israel. Ya que él era entrenado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el líder del Sanhedrin, o sea que era la persona más prominente en todo Israel en cuanto a lo que es la educación bíblica del pueblo de Israel. Bien, entonces Pablo sería como la segunda persona bajo Gamaliel. O sea, él entrenaba a los rabinos. Él entrenaba a la gente que iba a enseñar al pueblo de Israel. Pablo era un maestro de maestros. Entonces, cuando Pablo habla, es un hombre que está bien informado no solo en el judaísmo, sino que en las escrituras y también en muchas otras cosas. Porque los judíos habían sido parte de lo que formó la biblioteca de Alexandria. O sea, eran eruditos en muchos temas, no solamente en los temas bíblicos. O sea, que cuando Pablo habla, habla de una posición rabínica y habla desde una posición de forma como él fue entrenado. Ahora, entiendo que él desechó muchas de las cosas que él había aprendido. Porque entendió lo que Messiah Yeshua quería que él entendiera. Entonces, pero aún así, el hombre fue entrenado en cierta forma. Cuando él escribe, se nota el entendimiento que él tenía bíblico y la forma de enseñar de los rabinos. Entonces, es muy fácil a veces de mirar por encima lo que Pablo está hablando, cuando en verdad Pablo está hablando de algo más profundo y que tiene que ser relacionado con lo que es el Antiguo Testamento. Porque en el momento que los apóstoles escribían, no había Nuevo Testamento. Eso es importante entenderlo, no había Nuevo Testamento. Sino que las escrituras que ellos tenían en ese momento eran los libros de Moisés, los libros proféticos, los libros históricos, y aún lo que nosotros consideramos ahora apócrifa. Ciertas partes del apócrifa, como el libro de Inoc. Bien, después dice, Pedro habla, nos dice que no entremos en error, pero dice que los ignorantes e inestables. Es una munición a no ser ignorantes o inestables, porque ellos tuercen, como tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. O sea, hay un problema de que podemos perdernos si no tomamos las escrituras correctamente. Y cuando habla acá de ignorantes, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Es ignorante en cuanto a lo que es el entendimiento secular, una persona educada secularmente, o está hablando de algo más allá? Y yo pienso que cuando habla de acá de ignorantes, se está hablando acerca de las escrituras. Y como lo dije antes, las escrituras que ellos tenían es el Antiguo Testamento, lo que el cristiano llama el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que entender, primero que nada, las leyes, para poder entender qué es lo que Pablo está hablando. En el Antiguo Testamento, los libros proféticos, y eso, para darnos una base básica de lo que Pablo está tratando de darnos a entender. Bien, después dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos. Es algo importante que, cuando escucho esto de hombres libertinos, lo primero que me viene en mente es la iglesia cristiana. Y no quiero insultar a nadie con esto que estoy diciendo, pero si piensa cuál es la religión que habla de la libertad, de tener libertad. Estamos libres ahora, libres de la ley, libres para comer lo que queramos, libres para pecar, pero nos arrepentimos, no hay problema. Libres para vivir como queremos, adorar a Dios como queremos, cuando queremos, de acuerdo a la libertad que nos fue dado, y entonces cuando leo esto de hombres libertinos, lo primero que me viene en mente es la iglesia cristiana. Y de mi parte yo pienso que hay un gran error en el entendimiento de la libertad verdadera y el libertinaje que la iglesia cristiana pone como algo que es en contra de la ley, que no es así, mi entendimiento no es este. Bien, es importante cuando chequeamos lo que Pablo está hablando, que también pongamos diligencia en estudiar no solo lo que Pablo nos dice, sino más importante lo que Yeshua nos dice y nos muestra por su ejemplo. Hay una sola persona en toda la Biblia que hizo las cosas correctamente, hay solo una persona que nos da el ejemplo, que nunca pecó, que nunca cayó, hay solo una persona que es nuestro ejemplo, y dice que estamos creciendo para llegar a la medida de él, a la estatura de Yeshua. Y si vemos la vida de Yeshua, él comió limpio, él mantuvo la ley, él celebró las fiestas de Levíticos 23, él enseñó en Shabbat, en el sábado, él tenía los los las puntas del garment, del talit. Entonces, cuando vemos la vida de Yeshua, él es nuestro nuestro guía, nuestro estandarte, entonces, ¿por qué buscamos primero a Pablo? Si Yeshua dijo algo y Pablo dijo algo en contra de Yeshua, de lo que Yeshua nos dijo, entonces, la prioridad es hacer lo que Yeshua dijo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que Pablo habló en contra de lo que dijo Yeshua, no creo eso. Pero, digo que lo importante, a veces, cuando no entendemos las escrituras de Pablo, es que tomemos en consideración que lo que quizás estamos entendiendo está equivocado. Entonces, lo que tenemos que ver es qué hizo Yeshua, con respecto a lo que estamos hablando. Y si Yeshua comió cerdo, si Yeshua comió mariscos, entonces no hay problema. Pero yo no veo eso en las escrituras. Si Yeshua fue y adoró a Dios el domingo, no hay problema. Vamos y hacemos lo mismo. Pero no veo eso en las escrituras. Si Yeshua hubiera celebrado Christmas, Navidad, o Ista, Pascua, con los huevitos, entonces no habría problema. Porque Yeshua es la autoridad. Pablo no es autoridad. Yeshua es la autoridad divina de Dios. Pablo no lo es. ¿Ya? Y no creo que Pablo nunca rompió ninguna de estas cosas. Ni enseñó acerca de romper esas cosas. Como se nos enseña en el cristianismo. Pero cuando hablamos de los hombres libertinos, me viene en mente la iglesia cristiana. Porque transfieren las palabras de Pablo que a veces están trasladadas bien mal a nuestros lenguajes. y tomamos un versículo aquí y otro versículo allá y no hay contexto que muestra la idea todo a través de toda la escritura. ¿Ya? porque no hay nada que se nos va a enseñar nuevo, sino que todo tiene un hilo que podemos seguir desde el Antiguo Testamento todo hasta el fin, hasta el libro de revelaciones. Está todo conectado. Ahora, si esa armonía no existe en un versículo que estamos leyendo, entonces el problema es el versículo, nuestra interpretación del versículo o la traslación del versículo. ¿Me entienden? Entonces, hay que tener cuidado y ser aprobado en lo que estamos haciendo. Lucas capítulo 12 nos muestra de los tres tipos de siervos el que sabía la voluntad de su maestro pero se pensó que él se tardaba así que empezó a comer y a beber todo lo que era de su maestro. Cuando vino el maestro lo despojó de todo el otro que sabía la voluntad de su maestro y hizo lo que tenía que hacer y estaba listo para cuando regresara el maestro de la casa y ya lo puso por sobre todo. ¿Ya? Y el tercero fue el que no sabía la voluntad de su maestro. Era ignorante. Es muy difícil es muy difícil aprender aprender la ley ahora. ¿Cómo voy a aprender la ley ahora? Hermano ¿Cómo voy a entender esto? Es muy complicado. No, Deuteronomy nos dice que no es complicado que no es muy difícil para nosotros lo que Dios nos ha dado. Creo que está en el versículo 28 capítulo 28 es importante toda la Biblia es importante no solo el Nuevo Testamento hay que leerla toda y hay que entender lo que estamos leyendo. no, pero yo solo sigo las enseñanzas de Yeshua de Jesús. Jesús estaba en Sinaí fue Jesús que dio la 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 Torah a las instrucciones a Israel Jesús mismo dijo ¿no? Nadie ha visto al Padre sino el Hijo entonces ¿quién le dio la ley a Moisés? Moisés vio a alguien hablaba cara a cara con alguien ¿con quién hablaba Moisés? Si nadie ha visto al Padre Moisés hablaba con Yeshua quien es el Verbo de Dios la Palabra de Dios ok entonces establecemos que Yeshua fue el que dio la ley obedecer si me amas guarda mis mandamientos dijo ¿no? Bueno los mandamientos que Moisés recibió fueron de Yeshua también ahora lo que entiendo es que se nos ha enseñado de una forma donde todas estas cosas son puestas como algo para temer para tener miedo la ley la ley la esclavitud la ley la ley no es esclavitud el que entiende la ley entiende que la ley no es esclavitud ahora el problema es que no entendemos en el cristianismo tomamos lo que la gente nos dice tomamos lo que el pastor tanto y tanto nos ha hablado entonces es más fácil creer lo que el pastor nos está diciendo que ir y buscar en las escrituras mismas a ver qué es lo que Dios está hablando confiamos en los hombres pero no en Dios es importante que volvamos a las escrituras que volvamos al texto que volvamos a escudriñar las escrituras el 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 siervo que dijo bueno yo no sabía cuál es la voluntad de mi maestro y cuando volvió el maestro lo encontró haciendo algo que no tenía que hacer pero él dijo estoy ignorante soy ignorante qué le pasó ahí está en Lucas 12 léalo el maestro lo azotó no hay forma de decir que somos ignorantes Dios nos manda que seamos que busquemos las escrituras que nos preparemos para la venida que nos preparemos para cuando él llegue estar listo las vírgenes con el aceite es importante volvemos a las escrituras volvamos al texto volvamos a dejar de lado lo que los hombres nos enseñan y a escudriñar las escrituras por nosotros mismos a leer lo que es desde el principio las leyes de Dios para poder entender por qué Jesús vino si no entendemos las leyes de Dios no vamos a entender por qué fue necesario que Yeshua Jesús llegara y muriera y no es lo que nos están enseñando hay que entender el sistema de sacrificio a entender por qué fue que Yeshua murió qué sacrificio fue el que él cumplió sin eso no entendemos lo que es el evangelio simple si no entendemos lo que es el evangelio si no entendemos cuál fue el sacrificio que él dio estamos en otra religión ok demasiado largo este video así que lo dejo ahí hermanos bendición que tengan una buena semana en el nombre de Yeshua our Messiah nuestro Mesías amén no 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 ni no no no